Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenas noches para quienes nos van a observar en la repetición a partir de las 8 de esta noche. Un placer saludarlos a todos ustedes, bienvenidos. Yo no digo mi programa, yo digo al programa de David Peity. Es mi programa. Es nuestro programa, entonces hablémoslo en tercera persona. Pero le va a cambiar el nombre. Sí, entonces no creo que a David le vaya a gustar mucho. No, sírvase, sírvase, es su programa. Entonces mi programa. Muy bien. El programa mío hoy. Sírvase. Y el programa suyo. Hoy mío también. Así es. Bueno, bienvenidos. Este es un pequeño empleo que nos tenemos aquí, don Guillermo Vázquez, este servidor con don David Peity. Pero bienvenidos a mi programa en este miércoles 8 de noviembre. Bueno, vamos a hablar hoy del mismo tema que tuvimos el día de ayer, en vista de que generó una gran discusión y un gran interés por parte de la audiencia. Mucha gente nos escribe porque están muy interesados en seguir obteniendo información sobre la Comisión Investigadora del SINAR, que precisamente está analizando los contratos con la agencia de publicidad de esta entidad pública, como lo es el SINAR. También el tema de la democratización de la pauta publicitaria. Esto es todos los anuncios que el gobierno desea comunicar a la población. Se ha gestado toda una polémica alrededor de este tema en vista de que se está impulsando la democratización de la pauta. La primera llamada que vamos a hacer es al diputado Ariel Robles. Así es, del partido Frente Amplio para poder tener la opinión de don Ariel. Él es diputado del Frente Amplio y es miembro de la Comisión Legislativa que investiga este tema, el tema del SINAR. Así que va a ser muy interesante poder escuchar también la posición que tiene el diputado Ariel Robles con respecto a todo lo que se ha venido discutiendo, lo que se ha venido reflejando en la labor investigativa que ejerce esta comisión. Perdón, Fernando, ¿me abres el micrófono ahí? Vamos a ver. ¿Fernando? Aquí yo no toco nada porque me da miedo. Voy de nuevo. ¿Fernando? Vamos a ver, aquí está Johnny Gómez. Bueno, Johnny, este es Johnny Gómez, el director. Nuestro productor aquí. ¿Ahí estoy? ¿En la consola? Bueno, en la consola necesito abrirlo. Vamos a ver si... Eso es lo malo de tocar algo que usted no sabe. Me pasa muy a menudo. Ahí. Voy a colgar. Si don César me está escuchando, ya le devuelvo la llamadita nuevamente que es el asistente. Ok, bueno. Ahí, ahí, ahí. Ahí, perfecto. Ahora sí lo tengo. ¿Don César? Perfecto. ¿Está bien por la vida? Excelente. Bienvenido a mi programa. Aquí estamos en vivo. Ahí vamos a conversar con el diputado Ariel Robles. Ya se lo paso en este momento. ¡Qué amable! Estamos ahí con don César, que es gran amigo, colega. Así es. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes, don Ariel. Buenas tardes, don Ariel. Qué gusto tenerlo en mi programa en esta tarde, tan bonita y solida. No, no, no. Me gusta para mí. Me gusta para mí. Muchas gracias por el espacio. Más bien, aquí en Caberas, en el plenario, pero aunque sea cinco minutitos para poder acompañar. Maravilloso. Aquí, don Jerry Alfaro, le hace la bienvenida también. Buenas tardes, diputado Robles. Un gusto saludarlo. Bueno, básicamente, hoy hubo nueva comparecencia en la Comisión del SINAR. Se recibió a Doris Chen, la auditora interna, y a doña Marín, que no recuerdo el apellido. Marín Solano. Doña Marín Solano, correcto. Es gerenta general de la Junta de Protección Social. ¿Qué le quedó al diputado Ariel Robles tras estas dos comparecencias el día de hoy? Bienvenido. Bueno, con el tema de la auditoría, evidentemente la auditoría está en sus procesos de investigación todavía, la auditoría sí hace una observación que nos parece importante, ¿verdad? Que hacer, digamos, los procesos de la auditoría dentro de la Junta de Protección Social ha sido procedimientos complejos, difíciles, ¿verdad? Y que a veces se ponen el tiempo como ella quisiera, ¿verdad? De parte de la administración de la Junta. Ella hace referencia a esto de la auditoría en términos generales, ¿verdad? No solamente para los casos en discusión. En general, las auditorías que se realizan dicen que han enfrentado ese tipo de dificultades. Entonces, este es uno de los temas que a nosotros nos pareció importante señalar. Y además, creo yo que habría que dar algún tiempo para que la auditoría pueda realizar el proceso de investigación como corresponde a lo que tiene que ver con trastos de pausa publicitaria para ver cuáles son los alcances de lo que la auditoría interna podría definir como un proceso importante. Cuanto a la audiencia de doña María Vizorano, la exgerente de la Junta de Protección Social, ella fue la que realizó todo el proceso administrativo para la contratación de la pauta publicitaria. Bueno, pues, algunas de las conclusiones que nos deja, bueno, la comisión de doña Esmeralda, esta es la Junta, habla de presiones, ¿verdad?, y amenazas a perder el puesto y no se procede con las contrataciones de acuerdo a lo que se está solicitando, ¿verdad?, tanto por el antiguo presidente de Sinar, Guillermo, como de casa presidencial. Bueno, eso fue un audio muy revelador, porque puede haber múltiples posibles delitos, ¿verdad?, tráfico, influencias, sistemas en el procedimiento administrativo que salían completamente viciados, ¿verdad?, porque se solicita que prácticamente se le hagan las contrataciones, pero aunque no están todos en el sistema, lo antes posible, sin tener contemplado algunos requisitos que son importantes, por ejemplo, referencias de posibles costos y demás, ¿verdad?, y esto evidentemente es un audio que nos preocupa y que demuestra, además, que doña Esmeralda, el lunes pasado estuvo mintiéndonos en la comisión de destinar. Y, don Ariel, una preguntita, volviendo a varios temas que se tomaron, que se han tocado en la comisión. El objetivo principal de esta comisión habla o describe la democratización de la pauta. Ayer, doña Dinora nos dio su parecer, que incluso coincidimos en muchas cosas, de acuerdo al diputado Ariel Robles, cuál es su perspectiva de la democratización de la pauta. Bueno, ahorita, ¿cuál es el mayor problema que afronta o cuál es el reto que hay con la democratización de la pauta? Bueno, el problema de la pauta no es un tema solamente actual, que además la discusión sobre la pauta publicitaria es un asunto de décadas, una discusión profunda, ¿verdad? Bueno, desde la perspectiva que yo tengo sobre la democratización de la pauta publicitaria que tenemos nosotros y nosotras, lo que creemos como si es una verdadera democratización es poder garantizar que medios de diferente índole, principalmente aquellos medios de carácter regional o colectivos y especies, que son los que tienen mayores dificultades para sobrevivir en un mercado, tengan posibilidades de hacer los recursos para plantear comunicación desde otras miradas de óptima. Lo que creemos, bueno, que esto no es lo que actualmente se está discutiendo sobre la mesa, lo que hemos visto es una politización sobre el uso de los recursos, tocado en otros momentos también, pero actualmente con mayor insistencia, yo la orientación de estas decisiones y el meter el interés político en la asignación de pauta, finalmente lo que hace es afectar la misma democratización. ¿Por qué lo planteo de esta forma? Hay cosas que nos preocupan, contratos de más, por ejemplo, eso iría en contra de la misma democratización, y por qué, bueno, un medio pequeño, le digo, usted tiene 50 millones anuales, pero se los voy soltando por goteo, o sea, este me le doy un millón, el otro le doy medio millón, el otro le doy medio millón, claro, es una medida de fuerza, porque al final de cuentas le puedo decir, mira, lo habla a todos los gobiernos y lo sigo soltando, o si no, no, ¿verdad? Entonces, este tipo de contratación, más bien afectan con la democratización, ¿verdad? Y eso nos preocupa muchísimo, y pero creemos que es una discusión que se tiene que hacer en este país, y creemos que es algo que debe orientarse, no es del parámetro político, sino del parámetro técnico, y eso, esas posibilidades de entidades, pero lo pueden hacer, y eso es una discusión que debe darse ahorita. Diputado Dariel Robles, quisiera hacerle la siguiente pregunta, en la comisión se ha dicho, y algunos diputados lo han dicho, no sé si usted, pero algunos diputados sí lo han dicho, de que estos presupuestos de publicidad son para torcerle el brazo, desde el punto de vista editorial, a algunos medios, y favorecer al gobierno de turno, en este caso al gobierno de don Rodrigo Chávez. Yo quisiera preguntarle, ¿de qué manera los diputados pueden comprobar que algunos medios se prestan para que les tuerzan el brazo? Y se lo pregunto con todo respeto, ¿de qué manera ustedes pueden valorar que editorialmente hay una intencionalidad de algunos medios de querer favorecer la gestión de este gobierno? Y le vuelvo también la pregunta, durante muchos gobiernos pasados, prácticamente el 85, 90% de la pauta publicitaria estaba destinado para tres o cuatro medios. ¿Qué nos dice que esos cuatro medios en esos anteriores gobiernos también no les torcieron el brazo, entonces, para favorecer a los gobiernos de turno en las administraciones pasadas? ¿Usted tiene por ahí un nombre de los cuatro medios, bien? Por supuesto, por supuesto, han sido ampliamente divulgados. Canal 7, Canal 6, CROI y Nación, que son... Y así hay informes oficiales que han mencionado de que se han distribuido gran cantidad de dinero en los últimos años, en los últimos gobiernos. Yo creo que, bueno, primero, que esos grandes medios, por ahí, que defiendan sus intereses, ellos todos, me parece que no necesitan políticos o personas que estén aquí, pues de alguna forma se pongan a defender sus intereses, que por supuesto deben de existir en la discusión de este tema y que para nadie es un secreto que en el pasado el manejo de la pauta publicitaria tampoco era más idóneo, ¿verdad? Yo creo que una cosa, que el tipo de manejo de la pauta publicitaria en el pasado no nos exime de pura y significar el manejo que se está haciendo hoy, porque finalmente lo único que se está cambiando no es el tema de la asignación técnica, que es lo que a nosotros se ocupa con mayor contundencia, sino lo único que está haciendo son los intereses, o sea, los tipos de un lado para otro. Y esa reflexión hay que hacerla con contundencia y seriedad. Y en el pasado los mundos se acomodaban también por intereses de pauta, que es posible, y yo creo que es posible mediante un montón de casos, habría que ir a revisar, por ejemplo, si ustedes hoy tenían los recursos significativos en el gobierno de Carlos Alvarado, a ver si ustedes hoy solo pasaban información a favor de Carlos Alvarado, o si no sucedió, ¿verdad? Yo creo que eso sería importante revisar para saber si hay un influente en la línea editorial de acorde a recibir más dinero y recursos. Estoy convencido de que, por ejemplo, el utilizarla como mecanismo de volar brazos, eso puede estar pasando, ha pasado, podría seguir pasando, y eso se debe frenar independientemente del gobierno que pueda. Llámese Rodrigo Chávez, los alfados, llámese quien sea, el bipartidismo incluso, eso es algo que no puede seguir pasando, porque con esa lógica, los únicos que van a ir perdiendo más son finalmente los pequeños medios independientes, los pequeños medios. Coincido con usted. 100%. Coincido con usted, diputado Robles, coincido con usted. Sí, 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 sirve, por favor, claro, por favor. Sí, ya no le robo más tiempo. No, 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 porque me parece que esto es un informe, vamos a ver, es una conversación que le permite a la gente poder entender este tema, es un tema complejo, no es fácil, y se lo agradezco que usted lo explique bien. Sí, y yo quiero plantearlo en esta lógica, ¿por qué digo que los medios más pequeños son los que salen perdiendo? Vean, porque, por ejemplo, un medio pequeño, que tiene que hacer una inversión para sobrevivir, para poder limitar y para poder ser parte de esa disponibilidad para ser contratado con la vía pública, que tiene que cumplir con la caja, que tiene que cumplir con el otro, tiene dificultades económicas más profundas que los grandes medios de comunicación, y entonces, si la pauta publicitaria se ha dejado de los intereses políticos, finalmente el medio pequeño se va a tener mayor dificultad para poder garantizar, digamos, la supervivencia. Yo creo que esto hay que formar, creo que en este país hay que reflexionar, si verdaderamente queremos democratizar los recursos públicos y dar más cosas, que eso es algo que debemos estar casados y casadas, si queremos garantizarlo, hay que poner sobre la mesa la posibilidad de impulsar una política que verdaderamente impulse nuevas voces y voces diferentes, digamos, de la realidad comunicativa nacional. De hacer ese proceso yo creo que es un tema complejo, pero que me parece no es lo que se está haciendo en estos momentos. Yo creo que actualmente lo que está pasando es que se están concentrando recursos que hay incidencias que hay en los recursos técnicos para hacerlo. Puntualmente lo que usted consultaba es ¿cómo podemos comprobar si eso pasaba? Bueno, yo creo que es muy oportuno, va a ser muy oportuno escuchar mil más voces, incluso de medios pequeños, que hoy ya están hablando, ¿verdad? Que hoy están diciendo, bueno, prácticamente presionaron, me presionaron y ya no me están dando ni los recursos. Y prácticamente esto se estaba manejando como si usted está conmigo, le doy, y si no está conmigo, no le doy. Y eso, independiente, es medio, grande o pequeño. Eso lo doy. Dale plata o no, a medio, pequeño o grande. Está pesado, dale plata o no, dale a medio, que habla a favor mío o en contra. Y don Ariel, hay un tema técnico muy interesante y me parece que usted está en la ola de la tecnología. El método de medición que se está utilizando actualmente para la designación de pauta, utilizan o llaman mucho el famoso rating, y hay mucha gente que ni siquiera conoce el término. Y hago elocuencia a que usted viene del mundo de la tecnología y por su edad está más amigable con la tecnología. El rating conoce el término, me imagino, o al menos en la... Sí, supongo que me va a hablar de los estudios de Ivoque. Sí, de hecho que sí. Entonces, hay muchos medios de comunicación, que mismo que usted describe, que son pequeñitos, que ni siquiera están en el radar de Ivoque. Ivoque midi es solo una sección del país y es un modelo estadístico. Pero en las zonas donde no hay medición, no existen estos datos y muchos de estos medios no tienen cómo tener data. Entonces, ¿hay alguna forma? La Comisión está contemplando esto en los medios de comunicación que creo que están citando a los 60. No sé si son 60 o al final se quedaron con los 5 en la moción que aprobaron, don Ariel. Pero... Pero sí, hay un interés de convocar ampliamente. Claro. Escuchar a los medios es fantástico. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, aunque claramente, verdad, a mí sí. Seguramente porque tengo una vena demócrata, digamos, a mí no me gusta tanto como que los medios tengan que desfilar por aquí, digamos, en las comisiones o en la Asamblea Legislativa diciendo esto o lo otro. Sin embargo, en este caso, en particular, yo sí creo que es oportuno tener voz. A mí me parece que sí hay que bajar para contestar puntualmente. Me parece que el IBOPE es insuficiente para definir quichitos técnicos a la hora de asignación de pausa. Y me parece que esto lo digo como haría de frente amplio, ¿verdad? Por supuesto. Porque yo no puedo hablar por otras fracciones ni por otra gente ni los intereses que otra gente tenga ahí, ¿verdad? Pero Ariel, en el rol de barrancitos de la fracción de frente amplio, lo que cree es que IBOPE es insuficiente para la asignación de la pausa publicitaria como un criterio técnico que habría que avanzar a nuevas formas y criterios estándares donde exista más buena la hora de la asignación. Por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Va a estar esta gente, IBOPE, yo creo que ya se aprobó una moción para pedirle... Correcto. ...y demás. De hecho, doña Pilar Cineros estuvo hablando a favor de esto. Y nuevamente, yo repito, yo estoy casado con que exista democratización de los medios, de la pausa publicitaria, y que esté más voz a los servicios. Pero que se haga con criterios técnicos donde la fiesta sea pareja para todo el mundo, que todo el mundo sepa cómo está la práctica. Porque de esta forma nos vamos a garantizar incluso, yo diría, un fortalecimiento de la democracia. Totalmente de acuerdo. Coincidimos totalmente. Lo digo, ningún medio, ningún medio, no tiene ningún medio por qué doblegarse a los intereses de un político de turno, quien quiera que sea. Y estoy de acuerdo con eso que usted dice, Ariel, porque nosotros como medios de comunicación, por ejemplo, estamos obligados en la cobertura legislativa a darle espacio a todos los partidos políticos. Esa es obligación de nosotros como medios. Aprovecho para felicitarles por eso. Miren, que aquí si uno puede reconocer algo, es que el trabajo que ustedes hacen, no lo digo porque estoy en este espacio, lo he dicho en diferentes momentos, ha sido siempre de apertura a todas las voces de la Asamblea. Y así va a seguir siendo. Y así va a seguir siendo porque esa es nuestra línea editorial. Nosotros igual vamos a llamar aquí y vamos a tener y lo hemos tenido a representantes de los sindicatos, hemos tenido representantes del empresariado costarricense, hemos tenido a partidos políticos de centro izquierda, de centro derecha, de centro, y eso va a ser el papel que vamos siempre a desarrollar aquí en Canal 36. Por eso le digo, señor diputado, en buena hora que ojalá la Asamblea Legislativa logre dimensionar y entender este tema en su máxima expresión para que se pongan reglas claras. Porque al final de cuentas, señor diputado, lo que hay de por medio son varias cosas que son muy valiosas. Primero, son recursos públicos. Y en segundo lugar, está en juego la democracia costarricense. De acuerdo. Y yo, bueno, ya con esto me despido porque tengo que ingresar de nuevo al escenario, pero también quería decirles que es muy importante, bueno, que entiendan el funcionamiento de un medio y es muy importante la profesionalización de la ciencia en el ejercicio de comunicación. Aquí hay otro problema, estamos enfrentando qué es un medio, ¿verdad? Verdad, la plataforma digital es un espacio comunicativo porque tampoco podemos denigrar, digamos, la labor de la ciencia y la ciencia en este caso de la comunicación tiene el asumen del periodismo. O sea, perder esa visión es que ya mañana vean, agarro, por ejemplo, yo hago TikTok de vez en cuando y a la larga sí me va bien con los TikTok y la cosa sigue así, yo mañana concurso en el binario y al rato me dan plata, digamos, para que hagas TikTok aunque ahí no me den la piense. Eso también es un tema que hay que tocar. Ayer hablamos de eso precisamente, pero de verdad muchísimas gracias y su opinión es muy importante para nosotros y para toda la audiencia porque tiene que haber pesos y contrapesos. Así es, muchas gracias diputado Robles, buenas tardes. Chao, chao, gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias al diputado Ariel Robles por su visión y aquí vuelvo a reiterar don Guillermo y amigos televidentes, nosotros en Tribisión de Costa Rica queremos ser el medio que le dé voz a todas las representaciones políticas, sociales, económicas, a todos. Un medio de comunicación no puede tener enemigos. Para nada, nosotros no queremos, ese no es el papel de nosotros, el papel de nosotros es darle voz a todos los sectores representados de una sociedad. Un medio de comunicación no es un verdugo. Así es. No es un verdugo. No vamos a emitir ni juicios de valor ni vamos a enjuiciar a nadie. Ese no es el papel de la prensa. No es el papel de la prensa. Hacerlo es ir en contra de los principios éticos y legales que rigen el ejercicio del periodismo. Y jamás aquí en Tribisión de Costa Rica vamos a incumplir con esos preceptos que son sagrados en el ejercicio de nuestra profesión como medio de comunicación. Bueno, hemos visto unas barbaridades en los medios de comunicación. Unas barbaridades. Hay una, varias vallas que paga Cere hoy, una en la Ruta 27 que me apareció la vi la semana pasada que dice con la democracia no se juega. ¿Es correcto que un medio de comunicación da a entender un mensaje subliminal? ¿Es correcto que un medio de comunicación tome partido contra un gobierno? ¿Es correcto que un medio de comunicación haga un editorial para analizar una situación política? Bueno, que analizar una situación política sí, porque un editorial es la posición del medio. Cambio mi pregunta. Tal vez es un editorial a favor de un punto de vista. No, o sí. Vamos a ver, ¿qué es un editorial? Un editorial es precisamente la posición que tiene un medio de comunicación con respecto a un determinado tema. se entiende que ese editorial es la posición que tiene el medio. O sea, a ver, voy a irme a cuando se discutía el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hubo medios de comunicación que estaban a favor del Tratado de Libre Comercio y así lo expresaban en sus opiniones, los periodistas, en columnas de opinión y también en los editoriales. Pero había medios que estaban en contra del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cuál es la función del periodismo ahí? No, es que lo jodido acá, y perdone que utilice esta frase, Guillermo y amigos televidentes, lo jodido es cuando disfrazamos de noticias nuestras posiciones como medio. Eso es lo complicado. Usted es de la experiencia, pero un medio de comunicación, para mí, que no vengo al mundo de las noticias, un medio de comunicación debería ser neutral. no puede tener una balanza. No, no, pero yo te entiendo, Memo, lo que quieres decir exactamente. Esa neutralidad usted tiene que hacerla ver en sus contenidos informativos. Totalmente. Ahora, si usted al público le dice, vea, este es el editorial de Noticias 36 y es un editorial que en este caso, como director del medio, yo tengo que redactarlo y decírselo a los costarricenses, se va a tener claridad de que esa es la posición que nosotros tenemos con respecto a un tema. Pero disfrazar nuestra posición, disfrazar nuestra posición en los productos informativos, en nuestras coberturas noticiosas, eso es otra cosa, eso no se hace. Tenemos a doña Ana Acuña. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a mi programa, doña Ana, le saludo a Jerry Alfaro y don Guillermo Vázquez. ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal, don Jerry? Saludos a todos. Muy buenas tardes, doña Ana. Aquí Guillermo Vázquez, por aquí también, saludándole. Buenas tardes, desde una soleada tarde aquí en Guanacaste, le mandamos un gran saludo. Dichosos, porque aquí estamos congelados, pero bueno, hasta todos en ese saludo. Bueno, vamos a tener que invitarle aquí que venga a Guanacaste, que es una tierra maravillosa, una tierra bendita. Doña Ana, ¿qué impresión le quedó de hoy en la comparecencia de la 1 y 15 de la tarde, tras la visita de Dori Chen, la auditora interna, y también de la participación vía virtual de doña Marilin Solano, la exgerente de la Junta de Protección Social. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo tengo mis reservas en algunas cosas y principalmente en la forma y en el procedimiento en que estas comisiones hacen las cosas. Yo, por ejemplo, me quejé y los costarricenses pueden ver porque nosotros tenemos la forma de contactar a las personas y nos informan con 24 horas mismo de anticipación. Entonces, uno se prepara solamente, lee actas, lee una serie de cosas y la lee, ¿verdad? Y entonces, uno prepara su presentación en la comisión. Pero nos llama la atención que en que nosotros entramos hay pantalones puestas, hay una sesión virtual y no nos ha indicado. Fue que nosotros consultamos quién era la persona, a quién era fue convocada y había una consultoria que hizo Nicolás que se acabó y no sabemos en qué momento y que lamentablemente pues no teníamos digamos claro el objetivo esta de esta señora viene de cosas en concreto una que recibió presiones y dos que doña Esmeralda Britton dice y manda un audio donde que hay que sacar esas contrataciones porque si no algo así como ruedan las cabezas. ¿Verdad? Yo quiero explicarle a los muy importante en el contexto en que se hacen esos comentarios casi que estoy 100% segura es que la nueva ley de contratación pública empezaba a regir en el año 2022 creo si no me equivoco o 2023 no sé la cosa es que estaba al filo del límite entre diciembre y enero y enero aplicaba esa nueva ley por ejemplo voy a poner en contexto la urgencia la persisten en el tiempo ¿por qué? porque las mismas juntas tenían que pasar al SICOP y nadie estaba preparado en términos de capacitación y de subida todas las contrataciones al SICOP eso es un caso entonces sí efectivamente no solamente había una presión de toda la administración pública por las contrataciones en proceso sino también por la nueva ley y es clarísimo pero también lo quieren hacer de alguna otra manera como que siempre hay una presión del presidente para todo que era la pauta había hay una que obligan al final a cumplir con su 10% y a las instituciones a cumplir con ese 10% entonces aquí a mí me parece grave cuando quieren perder cuando hablan de presión y luego pasan a la palabra amenaza es que tienen una facilidad y una condición para decir las cosas para hacer ver como que esto es un monstruo cuando estamos en un proceso de investigación y hoy también se les ocurre mandemos todo al ministerio público ya hay un expediente abierto mandémoslo todo al ministerio público estamos en el debido proceso hay cosas que inclusive tenemos que revisar las actas no eso no se dijo o se equivoca hay cosas imagínense que están mandando al ministerio público como para llamar la atención y la urgencia de que se investigue bueno hay urgencia sí pero entonces para qué se están haciendo estas comisiones doña una pregunta muy puntual entonces cuál va a ser el norte de esta comisión que investiga el SINAR tiene alguna fecha para dar alguna conclusión o se va a prolongar y va a seguir esto sin fin o cuál es bueno se supone se supone que hay yo pedí a cuatro medios de comunicación que vinieran a presentar a presentarse aquí para dialogar con él también se pidió que se viniera una empresa Boe o Uope Uope que es la que cantar cantar Uope exactamente también se aprobó eso entonces hay una urgencia de ver todo esto y finalizar un informe en noviembre entonces para mí no es derretivo cuando se sacan audiencias de la manga no estamos todos debidamente claros sobre el contexto de la línea de investigación y de lógica que tienen estas investigaciones y hoy fue un caso de esos la comisión tiene tiempo de finalizar al 30 puede ser que terminen las audiencias para luego finalizar con un informe evidentemente ya nosotros estamos trabajando en un informe de minoría porque me parece que hay una una forma de 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 gestionar y coordinar la información muy muy este cuestionable bastante cuestionable y como dos objetivos en esta comisión uno afectar directamente la imagen del final y evidentemente cercenarlo con una agencia de publicidad porque ahí realmente está el verdadero objetivo que está esta comisión entonces para usted la conclusión y cuál sería el buen término de esta comisión cuál es para usted en el en el mejor escenario cuál debería ser el resultado para el SINAR y la solución del tema de la de la democratización de la pauta hay 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 dos cosas hay que determinar que efectivamente el proceso y el procedimiento para que esto se regule y pueda beneficiar a la mayor cantidad de medios de comunicación es vital y que los procesos y los procedimientos se hicieron acorde a la ley ese es un punto y el otro punto tiene que ver con si o si le estamos dando la verdadera valor a lo que es la comunicación y a la comunicación social que es casi que obligación de los diferentes medios y de las diferentes formas de atender a los públicos y a los aumentos y a las audiencias no tiene la pauta una condición para que diga solo se puede atender a través de los canales o solo ciertos medios pueden atender no señor ahí nosotros tenemos que pacificar muy bien la diversidad y la necesidad de ampliar la información y la comunicación por diferentes medios si son alternativos o medios que tienen oportunidad de crecimiento bienvenido pero tiene que ver mucho con la parte de lugar ubicación estrategia y segmento y audiencia doña cuando el gobierno empezó con toda esta con esta iniciativa de democratizar la pauta poco a poco se empezaron a generar cambios y bueno empezó el tema de discutirse yo siempre he dicho esto es algo inusual que se esté discutiendo el tema de la democratización de la pauta publicitaria en los medios de comunicación es algo es un hecho totalmente atípico ¿de dónde cree usted que surge entonces todo este movimiento en contra de esta iniciativa del gobierno por ordenar algo que siempre ha estado asignado básicamente a tres o cuatro grupos de medios ¿de dónde cree? y se lo voy a preguntar un poco de manera popular ¿de dónde cree usted que vienen los balazos? Yo pienso que si uno hace un histórico investiga un poquito a dónde estaba la pauta antes uno se da cuenta dónde está el problema dónde están los que se sienten mal o heridos o afectados así de simple si antes se facilitaban pauta en información y pauta publicitaria en cuatro seis empresas yo pienso que no solamente eso ¿cuáles agencias de publicidad también gestionaban la ubicación de esa pauta? entonces tenemos aquí grandes medios pero también de publicidad que ese es su negocio principal ahora todos estamos de acuerdo en que es una oportunidad de negocio pero tiene que ver la pauta estatal con mayor oportunidad para todos entonces eso es obligatorio para el Estado si usted es un privado usted va y lo pone donde usted quiera pero el Estado tiene que velar por una responsabilidad compartida que tiene que ver a quién voy a informar cómo lo voy a informar y a dónde lo voy a informar y no puede seguir siendo beneficio para tres o cuatro que ya por evidentes datos no son los idóneos en estos momentos doña me interesa también tener su criterio porque en la comisión se ha dicho algunos diputados y se lo preguntaba ahora al diputado Robles algunos diputados han dicho que en este tema de la pauta el gobierno lo que quiere es torcer brazos para que ser favorecido por el tono editorial de algunos medios de comunicación ¿cree usted que algunos medios de comunicación tienen un trato especial hacia el gobierno por este tema de la pauta o no? dígame para mí yo le voy a entender lo que usted me está preguntando si usted es un medio y a usted le dicen no vaya al CICOP no pague la caja no vaya a tienda no pague impuestos y yo le doy pauta eso sí es favorecer algo pero si usted está cumpliendo con el CICOP tiene todo lo que corresponde para subir una contratación al CICOP y está cumpliendo con todo lo que pide la ley ¿cuál es el favorecimiento? ¿en dónde está ese favorecimiento? imagínese que aquí por ejemplo el SINAC contrató 200 medios de 300 que están inscritos en el colegio entonces ¿en qué estamos? pueden haber participado 300 pero solo se pudo contratar 207 por el debido proceso están cumpliendo tienen que estar con la caja tienen que estar con la tienda tienen que estar al día en una serie de de requisitos necesarios para que sepan es incorrecto entonces la pregunta que planteó Jerry sería ¿usted conoce algún medio que va a recibir pauta porque el gobierno le está torciendo el brazo a condición de darle pauta? sí, sí que los beneficiemos o sea que si televisión recibe pauta gobierno entonces nosotros tenemos que beneficiarlos editorialmente yo le adelanto la respuesta jamás eso no lo vamos a hacer nosotros yo le voy a decir a ustedes por eso yo quiero que ustedes tengan a la comisión algunos de ustedes que digan ¿cuál es qué es lo que les está torciendo a ustedes el brazo el gobierno para decirles si ustedes me hacen esto así, así, así yo le voy a dar la respuesta como responsable como responsable editorial doña lo voy a dar la respuesta a Tribisión de Costa Rica a Noticias 36 nunca ningún personero de gobierno nos ha dicho mire le vamos a asignar pauta pero nos ayuda con las coberturas nunca el día que eso pase yo le voy a decir señor, señorita, señora hasta luego y le cuelgo el teléfono porque sería un irrespeto a la independencia que tenemos los medios de comunicación y yo aquí públicamente tengo que decir nunca durante este gobierno desde que está Tribisión de Costa Rica desde diciembre del 2021 y a partir de lo que ocurrió a partir de mayo del 2022 que empezó este gobierno nunca ningún personaje de gobierno nos ha dado ni siquiera a entender esa posibilidad así que eso es a lo que yo me refería como vender el editorial pero no es la palabra editorial vender jamás la opinión jamás y algo yo tengo que rescatar es que este gobierno ha demostrado una total apertura hacia la prensa por lo menos hacia nosotros como medio independiente nos han abierto las puertas para preguntar para gestionar para entrevistar para ir a giras internacionales para darle cobertura al consejo de gobierno hemos asistido absolutamente a todas las reuniones convocadas por el ministro de comunicación y lo hemos hecho dentro del marco de competencias como medios de comunicación y una pauta no quiere decir que no lo vamos a dejar de hacer lo vamos a seguir haciendo con o sin pauta efectivamente ahora recuerden que muchas de estas pautas son contrataciones claro verdad eso es diferente y la otra es entonces de alguna u otra manera ustedes también lo que me están diciendo a mí es que les pregunto y más bien que las devuelvo a ustedes hay medios que si tienen intereses y que están haciendo todo lo contrario bueno doña eso es una pregunta que yo creo que sería interesante en el foro legislativo plantearla que plantearla exactamente es más yo les doy una idea de esos medios saludidos como lo son el 7 repretel nación y siempre hoy también deberían de ser llamados a comparecer yo creo que eso sería un ejercicio muy transparente de cara a toda la ciudadanía muy democrático que cuenten que han hecho y por qué es el perreo que los llamen a nosotros perfecto pero también deberían de llamar a los demás medios me parece que con esto Costa Rica gana señora diputada no y estoy de acuerdo con ustedes porque nosotros hablamos mucho de ciertos medios nos referimos a los números sobre el balance y equilibrio que ha sido la pauta en años y sobre eso es que nosotros estamos planteando que democratizar la pauta es lo más sano totalmente en cuanto a lo que es fondos públicos pero me parece muy bien yo podría llamar y poner otra otra solicitud para que vengan los canales principales inclusive se planteó pero ningún diputado lo gestionó podemos perfectamente gestionarlo aquí se pueden destapar relaciones muchísimas cosas muchísimas cosas ¿qué es este pleito tan grande? ¿cómo ha sido? yo nada más dejo algunas preguntas al aire las dejo aquí públicamente ¿cómo ha sido la relación de esos medios de comunicación con otros gobiernos? ¿cómo ha sido el desfile de algunos candidatos a la presidencia de la república por los pasillos de esas televisoras antes de cada contienda electoral? hagan esas preguntas y se van a dar cuenta de muchísimas cosas que no solamente pasan en Costa Rica sino fuera de nuestro país y ojo lo que le estoy diciendo doña ojo lo que le estoy diciendo pero sobre todo vean que interesante si unimos eso a las agencias de publicidad que hacen posible las campañas de ahí tenemos un círculo interesante para llamar la atención ¿verdad? ¿por qué? porque también está ligado a lo que son partidos políticos y oportunidad de generar ingresos a través de este modo de cooperando y que es el dinero y el del Estado de los costarriceros a través de esta empresa Sin ser mal pensado esto podría ir en una caja de Pandora Así es yo pienso que a mí si me gustan las cosas bien claras yo estoy aquí como diputada lo que esté mal si hay un procedimiento que no se hizo correcto es una cosa y hay que decirlo y hay que corregirlo pero nosotros no podemos dejar de ver que la democratización de la pausa está siendo una oportunidad para muchísimos medios para muchísimos medios y para muchísimos audiencias Muy bien Bueno Doña Ada la dejamos porque sabemos que está en el plenario legislativo más bien muchísimas gracias siempre por sus aportes y aquí los micrófonos y las cámaras de Televisión de Costa Rica siempre abiertos para usted y para los restantes 56 diputados de la República Muchas gracias Excelente Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día Un gran abrazo Doña Ada Hasta luego Nos da tiempo para pasar una nota me parece Podríamos pasar la nota Sí pero más que lo que pasó en la comisión me gustaría lo de la diputada Vanessa Castro La entrevista de nuestro compañero Javier Sí, sí es un extracto porque me parece que eso también verdad le damos variedad a todos los diputados para que tengan derecho de participar en nuestros Pero que Fernando no nos haga lo que le hace a David ¿Qué? Que no sube la nota Escuchamos a la diputada Vanessa Castro Vamos Aquí es muy importante el concepto En realidad hablar de democratización de la pauta tiene su faceta de mayor entendimiento cuando hablamos de la libertad de prensa y la libertad de prensa es una derivación de la libertad de expresión que lógicamente tiene su marco constitucional Y entonces es muy importante entender y comprender que la historia de desarrollo de los medios de comunicación en Costa Rica data de mucho mucho tiempo atrás y siempre ha existido esa libertad de expresión afortunadamente y es una de las bases de nuestra democracia Igualmente cuando hablamos de participación de medios comunales culturales educativos o medios comunales rurales es importante también entender que debe existir una política pública y la voluntad política del entendimiento de llevar adelante acciones para que se puedan desarrollar de la manera más apropiada pero eso es de conformidad con una política pública que tome en cuenta los fondos públicos y que los fondos públicos son de todos los costarricenses cuando se habla de contratación de 60 a 100 medios no importa que se contraten los que se tengan que contratar en el tanto dicha contratación se haga con criterios técnicos y jurídicos apropiados porque son fondos públicos de todos los costarricenses entonces no puede simplemente festinarse abiertamente sino que como cualquier acto de la función pública tiene que tener un fundamento técnico apropiado eso es importantísimo de las actas de la Junta de Protección Social y de la primera comparecencia de doña Esmeralda pues queda claro que existió una intervención del presidente Chávez direccionando ¿hacia dónde debería ir la contratación? Evidentemente eso raya un poquito y bueno eso es parte de lo que hay que profundizar y averiguar pero existe un supuesto básico de que esa forma de direccionar no es lo correcto sobre todo porque estamos hablando de un estado de derecho donde el marco de la ley debe ser la referencia para cualquier funcionario público y de esto no se salva el presidente de la república cuando hablamos de puntos de rating tiene que ver también con una equivalencia digamos entre el número de personas que van a ver un programa y el monto económico que se va a invertir en ese tipo de publicidad puede ser aquí se aplica aquel refrán que dice lo barato puede salir caro puede ser que yo compre algo barato pero que si lo vemos por ejemplo el alcance de hacia cuántas personas llega y yo divido entre ese número de personas pues me doy cuenta que estoy comprando más barato pero al final me va a salir mucho más caro porque solo estoy llegando a un grupo muy pequeño de personas esto hablando del tema de publicidad bueno parte también de las declaraciones en este caso entrevista que le realizamos a la diputada vanesa castro del partido unidad social cristiana salió en noticias 36 al medio de una entrevista completa este fue un extracto y también ahora en noticias 36 a las 6 de la tarde vamos a tener más detalles mi estimado memo algo me hacía chamo no entendí ya estamos todo el tiempo es que me hace así ya se va yo pensé pero chamo sale a las 7 porque ya está está haciendo así ¿qué significa eso? mire que tenemos el rey de la cumbia oiga el rey de la cumbia bienvenido Luigi no no ya no está bienvenido a usted también es bien puntual Memo Rivera perdón Guillermo Vázquez que está hablando ahorita con Guillermo Rivera ayer aquí acaban de echar pan para tomar café ya estábamos hablando ahí que está todo ya llega también oiga Jerry ahí está el chamo ¿y cuál chamo? el parque dice que el chamo que estaba el chamo ahí no 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 ah es que el parque Memo Memo le cambió la nacionalidad Memo lo pasó del colombiano a venezolano ok ok yo creí que era el chamo que estaba ya con nosotros allá en San José no 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 ese no está ese no está ok aquí está el parque Memo lo que usted me pidió ayer Reina de Corazones de James Newton es la que vamos a iniciar el programa bueno bueno maravilla me gusta esa canción que maravilla le gusta ok vámonos entonces a mí cuando me complace dígame que quiere para mañana mañana es el día los artistas nacionales ¿cuál es su? me gusta mucho la música en la música ¿cuál es su género favorito? mi género Ricardo Padilla Ricardo Padilla me encanta esos cantautornos así me fascina eso es romántico es romántico sí pero me gusta mucho el chiqui chiqui a mí me encanta el chiqui chiqui yo soy quien me meto a YouTube y pongo música nacional de los ochentas y empiezo a escuchar todo la bandilla papel y lápiz los sexos papel y lápiz la nota marfil toda esa música a mí me vuelve loco me encanta esa es mi música mañana le tengo mañana le tengo con Garra de León de Ricardo Padilla Garra de León buenísima Garra de León Garra de León sí, sí, sí me parece mañana me complace con mucho gusto claro que sí gracias Luigi queda en compañía de Tardeando hasta luego hasta luego a todos